Se que provoco morbo máximo cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El fruto de mi sacrificio, el verso mágico, el precio del CD es simbólico Mi grupo es sencillez y seriedad en los propósitos, la vida es fluir Como estos pensamientos que tratan de huir de una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo para darle al coco, llamadme enloquecido putas, nadie nace loco Yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso a menudo incorregible Loco por producir impredecible, placer en sus cabezas, lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble, somos el tiempo que nos queda, la vieja búsqueda, la nueva prueba Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando, pues cada uno tiene que ir tirando a su manera Hay quien se desespera, verás, el tiempo a veces amigo del hombre, todo lo deja atrás En la carrera la fatiga es normal, por eso hay que parar a respirar, mira al final es para todos igual Y así mi grupo es otoño de MC, Samar Gabilis, Javad, maestro del psicoanálisis Convoco a mi público a la catarsis, un nuevo verso brota bajo el sol y es la culminación de mi crisis Traigo bombones y el licor de rigor, yo aún sostengo el micro con formidable vigor Quiero ser el motor, gordo compositor y conservar el esplendor, clandestino de un grafitero Pero, conoce mi cara y si yo te contara es la cosa más rara Yo soy un simple mensajero, de la palabra vivida y del error Recuerdo haber rimao para ahuyentar el dolor Pero hoy rapeo por el premio de oírme Ya hice muchas letras ayer y no me curé, jamás pise firme Ahora solo intento divertirme y dejar brillante fama antes de irme Tan solo, dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Que no estaban muertos, joder, estaban de parranda Violadores del verso siempre fue la banda Nos echaban en falta y eso era la única manera De alimentarnos el alma sabiendo que la peña espera Algo más de lo nuestro Traemos la ciencia en los textos Las mismas caras, los mismos gestos Mira tú, mi energía, ¿en qué coño se transforma? Yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma Donde van triunfan, suena fantástico Mi nombre en la boca de un fan Si se oyen gritos, salimos por la puerta de atrás de los garitos Otros suelen fliparlo Y eso se tiene que vivir para contarlo Pero lo admirable no está en lo que vivo Está en lo que cuento Aprendí que aquí y ahora es el momento Que echarse una novia es un gran invento Y que cada vez más el hip hop exige sentimiento Somos universales Pero andamos como el resto de los mortales Ocultando nuestros miedos Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos También los listos sumamos con los dedos Vivir para contarlo es la ley Te lo recuerdo tantas veces como pulses el play En cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable De que las cosas sean como son Mi verso es demostrable y no hay brisa Lo que hay es un mensaje subliminal en cada sonrisa Cuando el camino es chungo y hay que andarlo Hoy aquí, mañana allí, no podrán evitarlo Y yo estaré ahí para contarlo Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can En este micro se cuelga el cartel de no tocar En peligro de muerte, rap se extingue, mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero, mi cara se asoma en el mombo sonoro de nuevo Anguardo la esencia del rap en este tarro, olor concentrado a dolor, a lágrimas y anfado El mundo mostró el poco amor que siente por la tierra y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso, terapia de choque para este estrés Camareros también son psicólogos y encima dan de beber Cerrar antes los bares no es la solución y mucha policía es siempre poca diversión Más o menos todo sigue igual, riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar Busco confort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más Retroceso al mono, yo no innovo, es rat de invierno, abriga más las plumas o el vuelo cuando aprieta el pierdo No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo y en algún colgajo Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo, yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo El milagro es que yo siga aquí para narrarlo, el siguiente paso será morir para el descanso Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción Tenemos algo que decir con urgencia, vivir para contarlo Cuando las cosas no son como las pintan, violadores del verso, lo pone ahí, definitivamente Indiscutiblemente, universalmente 2006 Suena bien Está claro Vicios y placeres que nos subyugan Ey, ey, ¿cuál es el tuyo? ¿Quizá escribes, bebes, fumas? ¿O un poco de todo? Olvida el mundo y ven de viaje a esta apología del hedonismo Deja que te atrape Lírico, ese soy yo Explícales cómo Desembriagas en ríos de tinta Escribo rimas, frases, estrofas, párrafos Gasto bolígrafos Escribo dedicatorias y autógrafos Escribo mi nombre en un mármol Escribo en mi cuarto, en el bus o a la sombra de un árbol Cualquier trozo de papel, mi pentagrama Son canciones con sabor a drama Rabia, amor, placer, dolor, lo que transmite el alma Yo solo cido un ritmo Tú dame tiempo, espacio y calma y diga dónde firmo Firmo contratos, cheques, facturas y multas Siempre el puto poli vacilón que no acepta disculpas Bien, solo algo existo Escribo, luego estoy vivo Llego a todo Cristo Que prefiero un disco mejor que un libro Escribo Llego feliz, triste o sereno, esquivo Obstáculos, sin tocar freno, un fugitivo Del ritmo, microfenómeno y un objetivo Rap del bueno, sabes que sueno tan Gordo, tocho, basto, solemne, místico Mi flow característico Inspirado en el patinaje artístico Siempre tengo un plan, pase lo que pase Incorregible en cada frase Por eso me duermo en tu clase No somos músicos Solo a cada rima le saco múltiplos Y en esto somos los únicos Cuando un rap sedujo más que tu lencería Deje mi firma sobre el polvo de tu estantería Rapeo, predico, informo, presagio Es un remedio y no una enfermedad lo que contagio Y es que el mejor testigo es el micrófono Cuando escribo Cuando bebo Cuando fumo ¿Cómo no? También en copas Bebo y trago milis, cachis, quintos, tercios Bebo amorrolatas de 30 y 50 CL Bebo de todo Jarras de medio dependiendo del sitio Bebo medianas en bares de barrio Cañas con gas las llaman claras Bebo tubos, potijos, pozales, cubos, cupitos Arranques, tapones, turitos, penaltis Todo eso me cabe Me gusta el pirriac, el alpiste, el drinking, bebercio Soy fan del cacique de Habana Bebo rompa pero, pero Siempre hasta el tercer hielo Un buen licotazo, chorrazo, palmero Para Sergio Churreda y cantinas de fondas De tascas, de bares De pubes, de clubes Soy el rey del chiringo al lado de mares Este vaso de cristal o plástico Cubata o pelotazo No bebas sordos o de trago ¿Qué hago? Después seductos, regoldos, alerta Vienen japos, pollos, lapos Esputos, carcajos Cuida tus zapatos Tengo arcadas, nauseas Toma vomitada, potada Rabasteca, la marnada Turbe agua templada Me seca y lavaba la moca y el alma Vaya castaña pilonga Que lleva al de barbas Hate el borracho Bolingas, beodo, bazorro Como un piogo Es una esponja Baciego es todo un señor golfo Debo ya dos mierdas Toñas, melopeas Engánchame, bebo todas las copas De tu baraja Al día siguiente Resaca, taquicardias Angustias, mareos Diarreas, cagueras Es como por el culumeo Tal como te bebes El cali en debito Igual pero por detrás En caliente Los cursas por el orificio Aprende a beber Desgraciado Te pones pesado Yo soy igual Sobre lo que he tomado Oh, mamado Llenamos el papel de poesías Bro Bebemos de los pozos De la vida Go Si el humo no te ciegas Tate atento Por Que el resto de placeres Te los trae Mi show Llenamos el papel de poesías Bro Bebemos de los pozos De la vida Go Si el humo no te ciegas Tate atento Por Que el resto de placeres Te los trae Hey, si yo A-K-A Pásate ese mais Ahora diles Cómo acabas Con sus malos sumos Fumo petardos Troco los porros Canutos Petas macas Fumo chinas Pedro los placas De costo goloso Fumo hitoso Los ojos rojos borrosos Fumo estacas Modo grosso Yo reboso humo Bebo latas Fumo pistos Porrazos Deshacer el polen Huelco gollo pegajoso Es un gustazo No rechazo Ni una chusta Yo dije Pásate ese más Y hazte otro Toma de mi goma Toso Toma boca Nada en forma de paloma Por la ventana De mi cuerpo Asoma una cabeza De humo blanco Denso aroma Que echa a volar Perfuma mi hogar Y ya dialogan los cuerpos Que se hacían de rogar Fumo tumbado Hay un desierto de ceniza En mi pecho Lo veo desde arriba Desde el techo Y también veo mi nariz Que es un barranco De lágrimas saladas Doy otra calada Feliz Inhalo, exhalo Saco lo malo Alo, alo Cada mi bola Va tras el calo Dejo mi alo Y desterrado De este puto mundo gris Me voy a mi país Que tiene playas Y jardines soleados Y cuando salga de bañarme Voy a enchufarme Lo que sea Pues también fumo tabaco Alquitran y brea Se craquea Mi traquea Quizás sea mejor El dolor Que la ansiedad Que esto crea Pienso Dios me ama No hay problema Fumando rama Con mi chica La cama es el tema Nuestra mierda Suena mejor con crema Pero si no le pegas Da igual Pilla la técnica Pon este ritmo hip hop En tu cabeza Disfruta la letra La hierba O la cerveza Y déjate de historias raras De drogas caras Esto es Dimecras Con doble V El no va más Llenamos el papel De poesías Bro Bebemos de los pozos De la vida Go Si el humo No te ciegas Tarte atento Por Que el resto de placeres Te los trae mi show Llenamos el papel De poesías Bro Bebemos de los pozos De la vida Go Si el humo No te ciegas Tarte atento Por Que el resto de placeres Te los trae Escribes Bebes Fumas Entonces polea esos paros El plazo de postre Tallas Leidros Es mi atmósfera Delante de la barra del par Con unos tragos Te me lo bebo Bebo todo Todo Echadme más Que a ti Que me lo ponle hielo Tetas Coño Padreño También Culo Culo Fumando Fumando Dejar que el humo entre Entre Escribo rimas Frases Estrofas Párrafos Gasto bolígrafos Escribo Dedicatorias Y autógrafos Escribo Mi nombre en un mármol Escribo en mi cuarto En el bus O a la sombra De un árbol Cualquier trozo de papel Mi pentagrama Son canciones con sabor a drama Rabia Amor Placer Dolor Lo que transmite el alma Yo solo pido un ritmo Tú dame tiempo Espacio y calma Y diga donde firmo Firmo contratos Cheques Parturas Y multas Siempre el puto poli Vacilón Que no acepta disculpas Pienso luego Existo Escribo luego Estoy vivo Llego a todo Cristo Que prefiero un disco mejor Que un libro Escribo Ciego Feliz Triste O sereno Escribo Obstáculos Sin tocar freno Un fugitivo Del ritmo Microfenómeno Y un objetivo Es que sueno tan gordo, tocho, vasto Solemne, místico Mi flow característico Inspirado en el patinaje artístico Siempre tengo un plan Pase lo que pase Incorregible en cada frase Por eso me duermo en tu clase No No somos músicos Solo a cada rima le saco múltiplos Y en esto somos los únicos Cuando un rap sedujo más que tu lentería Deje mi firma sobre el polvo de tu estantería Rapeo Predico e informo Presacio Es un remedio y no una enfermedad lo que contagio Y es que el mejor testigo es el micrófono Cuando escribo Cuando bebo Cuando fumo ¿Cómo no? Bebo litragos, litronas, calimbas, 40 ondas Bebo rubias y negras en pintas O también en copas Bebo y trago miniscachis Quintos tercios Bebo amorrolatas de 30 y 50 CL Bebo de todo Jarras de medio dependiendo del sitio Bebo medianas en bares De barrio y cañas con gas Las llamas claras Bebo tubos, botijos, pozales Cubos, chupitos, arranques Tapones, turitos, penaltis También orinales Me gusta el pirriac, el alpista El drinking, beberte Soy fan del cacique de Havana Pero hoy ponro un pan Pero, pero Siempre está el tercer hielo Un buen lingotazo, chorrazo Palmero para Sergio Soy rey de cantinas De zondas, de tascas, de bares Me bebo el mar muerto Llamadme desagüe Este vaso de cristal o plástico Cubato, pelotazo Lo bebo a sorboso De trago O que cojones hago Después eructo Regoldos, alerta Vienen japos Pollos, lapos Esputos, cargajos Cuida tus zapatos Tengo arcadas Náusas Toma vomitada Potada Rabasteca La marnada Trobe agua templada Me se cae la baba La moca y el alma Vaya castaña Pilonga Que llevan de barbas Hate el borracho Bolingas Veo boba Zorro como un viejo Es una esponja Vaciego Es todo un señor golfo Cebollazos Mierdas Toñas Melopeas Engancha Olor a moniaco Y a sal Fuman en la meada Al día siguiente Resaca Taquicardias Angustias Yarreas Cagueras En forma de feca Lluvia Si bebes el calin De vicio Igual pero por detrás En caliente Lo excusas por el orificio Aprende a beber Desgraciado Te pones pesado Yo soy igual Sobrio Que he tomado Fumo petardos Troco los porros Canutos Petas Macas Fumo chinas Pedro los placas De costo goloso Fumo hitoso Los ojos rojos Borrosos Fumo estacas Modo grosso Yo re Poso Humo bebo latas Fumo pistos Porrazos Deshacer el polen O el cogollo Pegajoso Es un gustazo No rechazo Ni una chusta Yo dije Pásate sema Y hazte otro Toma de mi goma Esto es sodoma Cuando vengas al show Pon en el aire ese olor Levanta la antorcha Y grita Aquí estoy Saca el dolor Depende del ritmo Mi humor De lo que presumo Estoy un porro Gordo Mucho solo Y con colegas Mucho mejor Te informo Te inhalo Exhalo Y saco lo malo Yalo Aló Cada mi bola Va tras el calo Que dejo mi alo Y desterrado De este mundo gris Me pido a mi país Que tiene playas Y jardines soleados Cuando salga de bañarme Que voy a fumarme Pues también fumo tabacos Alquitrán y Brea Se craquea Mi traquea Quizás sea Mejor el dolor Que la ansiedad Que esto crea Yeah Pienso Dios me ama No hay problema Fumando rama Con mi chica en la cama Es el tema Nuestra mierda Suena mejor con crema Pero si no le pegas Da igual Pilla la técnica Pon este ritmo hip hop En tu cabeza Disfruta la letra La hierba O la cerveza Y déjate de historias raras De drogas caras Esto es dimecras Con doble V Dale Frank Yo amo a damas Mujeres nenas Reinas solteras Echa una mano A vecinas Préstoles misal y harina Amo a las chicas ricas Pobres para mi No es problema Las amo porque brillan Y eso no va en una nómina No Flipo con Ella La de labios Te grosella Vive en centro Periferia Viaja en metro Bicicleta Subestima Subestiro Y subestello Te atropellan Subespinos Soy testigo Ella No se emperifolla Pero a mi testosterona Tan las bragas medias Sus tenes entonan Porque al ajedrella Cugar en mi bejer Dijo nan Posponme en tu block Y posi de moscones Y pompónme en tu rock Soy el riff de un guitarrón En un con Tierto sentido Crítico perdido Típico de tío Mi pito me guío A tío A cualquiera tía A tiro Y luego un Pero que te has creído Me has herido Yo un vio nacido Estaba poseído Por Llantos, cadeos Polvos, mágicos Y chapuzas En muebles Empujo en bares De puto espacio De prisa, despacio Los muelles Nos damos pedazos Repaso, me explayo Me disparo Y gacillazo Sensación de pasión De vacío Mi armazón Con una amazona Y los hermanos pezón Vaya una pena al león Mi polla Si un galeón Y hoy nos tapa el león Pronto espero en despido Por parte de la jefa Porque hoy mi pene Un pergamino de papiro Y no un duro zapiro Ha sido al papito Paquito un poquito Prontito la lepa Se le percibito Hey people Tenéis un equipo de junkies Tras de escritos Priva Pistos, panties Yo y mis compis La pasamos pipa Ahora duda No te quepa De que se puede force Un viva la pepa Uno respiratorio De que se puede Bachar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.